Bueno, 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 estamos acá reunidos. Hoy viene lleno de verdades, como todos los días. Nos va a dar alegrías, historias, emoción, miedo, barbaridades, delincuencia, marginalidad. Bienvenido, Andy Sementi. Bravo, gracias. Están empezando a trabajar juntas, como dijiste ayer. Están empezando a unirse. Yo la quiero llevar ya, porque tengo algún espectáculo que tengo. Yo tengo toda la agenda, explotada tengo. ¿Tenés la agenda explotada? Sí. Pero si todavía no volvieron así como los boliches. Sí, pero en mi ambiente volvió todo ya. ¿Ah, volvieron los boliches? No, no, en realidad no, los boliches no volvieron tanto. Nunca cerraron. No, no, nunca, no volvieron. ¿Cómo no va a la plateada? Que nunca cierra, ¿viste? Va a la plateada, ¿lo conocés? Sí. Es moreno. Es el hombre, por vos. Va a la plateada, no cierra. ¿Por qué no cierra? Hace 16 años que no cierra. ¿En ningún momento, ningún día, ninguna hora? No, nunca hace 16 años que no cierra la puerta. Pero hubo una pandemia. Es un mito, así, impresionante. Pero hubo una pandemia, hay una pandemia, pero empezó hace un año y medio. Sí, pero incluso cuando está vacío, o sea que no están haciendo nada, está abierto. Qué raro, ¿y cómo se manejaron en pandemia? ¿Estaba abierto igual, pero no entraba la gente? No, sí, entraba la gente. Es ilegal. Había un decreto que decía que no se podía entrar, juntarse con gente. ¿Cuál decreto? Un DNU que decía que no te podías juntar con gente, salvo que sea por algo esencial o laboral. Y por eso nadie se juntó con nadie, ¿o no? No, bueno, no sé qué hizo cada uno, pero no. Nadie iba a ningún lado ahí. No, yo... Por el decreto, digo, no, como estaba el decreto, nadie iba a ningún domicilio, nada, ningún lugar o no. Yo tenía un permiso para trabajar. Por ejemplo, los que éramos esenciales sí podías, va, podías trabajar. Ir a tu trabajo, volver. Ir a tu otro trabajo, volver. Claro. O sea que estás diciendo que fuiste a trabajar ahí. Tenía permiso para trabajar. Entonces fuiste a trabajar. Para trabajar. ¿Y lo trabajaste lindo? Lo trabajaste todo, viejo, ¿no? Es bueno. Vamos a... Andy, por favor. Pero ella solita nomás, se sacó las pantuflas y entró al pantano así nomás. No, no, bueno, porque estábamos hablando de... Porque estábamos hablando de bala plateada, que es el boliche, que yo decía, no se podía abrir. 14 años sin cerrar la bala plateada. 16, dijiste recién. Ah, bueno, lo mismo. Ay, no, hombre, la bala plateada, buenísimo. La bala plateada, que es un boliche, dice que estuvo abierto toda la pandemia. Está mal. O sea, lo hubieran clausurado y no pasó. Bueno, pero ahora están abiertos los boliches de día. Tenemos boliches... Hacen el show de día, hacen el show a pleno... ¡Oh, espectacular! No. ¿Y si es el show a pleno luz del día? Son las 4 de la mañana, lo único que tenés que hacer es cambiar la hora. ¿Qué? ¿Y cambiás el reloj? Cambia el reloj y las 4 de la tarde se hacen las 4 de la mañana en dos minutos. Nosotros, por ejemplo, en Ganglio estamos haciendo el... ¡Ganglio, me muero! ¡Me muero, Ganglio! ¿Qué están haciendo en Ganglio? En Ganglio estamos haciendo el espectáculo de los 15.30. Y la gente está limpido toda la vuelta. Ah, ¿no está mal? ¿Viste que había esos programas yanquis que mostraban las tetas a las chicas? ¡Claro! ¡Wild On! Era todo de día. ¡Mild On! ¿Qué? ¡Mild On! ¡Wild On! ¡Wild On! ¿Tenías el canal Entertainment? ¡Wild On! ¡El canal de tele! Y iban al país que fueran, siempre cerraban la cámara un poquito y siempre había 5 o 6 chicas metidas en una... No era como en un lugar así, como un barcito y hacían un kilómetro... Eran como fiestas en playa. Era una micro playa. Eran fiestas en playa. Totalmente. Eran fiestas en la playa. Nunca lo vio, Andy. Nunca lo vio y repite lo que estamos diciendo. Era buenísimo el entertainment. Y estaba todo lo bueno y todo lo mejor. Andy, si vos no viste algo, no hace falta que mientas y quieras como ser parte. Sí, contame, ¿qué número...? Sí, conozco. ¿Qué número de canal era? El canal, ese enorme recuerdo, el número exacto... Pero lo veías. Lo veías. El que tenía una letra E. ¿Se acuerda de una letra E con un signo de interrogación? Igual, sí, la E. ¿Con el signo de admiración? Nunca lo vio, nunca lo vio. ¿O signo de interrogación? De la... Depende el día. No. No sabe nada. No, nunca lo vio. No hace falta que mientas. ¿Dónde era un signo de interrogación? Ese me conozco. Era el mejor. Y después intruso lo copió y hizo una letra ahí. Y... Ay, por favor. No lo sabía usted. No, Andy, no lo sabía. No hace falta que mientas. Intruso nunca se copió nunca de nada. Lávate la boca con jabón intruso. Nunca se copió de nada. No me voy a calentar. No, pero... No, pero... El intruso y el rey de Reyes nunca se copió de nadie, de nada. ¿Quién es el rey de Reyes? Entonces... Retratate. Retratate. ¿Me saco una selfie? Retratate. ¿Soy una selfie? Retratate, sí. Sacate la foto. Listo. O dibujate. Retratate. Retratate, retratate. Retrate a ti. Retrate. Discúlpate de mí, decía Nelson. Discúlpate de mí. Decía discúlpate de mí, Jordano. Decía... ¿Te acuerdas el Nelson, el chiquitito? Bueno, ¿no le va a pedir disculpas al rey de Reyes? Sí, le pido disculpas, por supuesto, como le va a pedir disculpas. El jamás, nunca. Jamás. Él es inventor de todo, el rey de Reyes. Sí. Inventor de todo, sí. No sé por qué tenés vos la corona hoy, porque le pertenece a él. Exacto, no es eso. Ah. Esa es otra historia. A mí sueño conocerlo al rey de Reyes. ¿A real? Y sí. ¿Y no trabaja acá ahora? ¿No te lo podés cruzar en los pasillos? A mí encima. ¿Te lo podés cruzar? Con sus zapatitos de diseño. Sí, me crucé, yo iba a la Puerta de América siempre a putear a Pamela David. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me odiaba. En un momento me agarró una obsesión y me le odiaba. ¿Odiaba? No sabes por qué. Sí, porque después lo trabajé en terapia y ahora la amo. Ah. Y en ese momento yo iba mucho a la Puerta de América a putearla. ¿Y la esperabas que salga y la perseguías? Y puteaba, sí. Me sacaban los patos y yo le me agarraba las piñas. Y bueno. Sí, versión de tiempo. Y la vi, y pasó Ríaz, se cayó de mayo. Ah, te desvaneciste. Ah, y se desmayó. ¿Por qué? ¿De la emoción? Y no sé, así claro. ¿Cómo habías tomado algo de ese día? En realidad no lo pude ni ver. O sea, vi como la cabellera, así un poco y... ¿Qué cabellera? Y se desvaneció. La cabellera de R. La cabellera de R. Pero estabas sobrio todo. No, habías tomado... No, no, estaba sobrio. Había la cabellera. No, no, estaba sobrio. No creo jodear, acercarme a él, ¿entendés? Y para mí es como cuando... ¿Viste los chicos esos que aman a Jatín Viver y se le acerca a Jatín Viver y se desmayó? Él tenía la oportunidad. ¿Estaba en esa etapa que se vestía tipo Daniel Osvaldo? Estaba en la etapa exótica, así, con los tatuajes, todo sensual. Ah, no. O sea, fue hace poco. Él se puso mucho más lindo, más grande. Bueno, muy lindo. Se puso mucho más lindo, más grande. Sí, muy lindo. Y bueno, y me desmayé así, y me hice pisi y caca. No, bueno, bueno. Pero acá te lo podés cruzar, porque está la radio a la mañana, no sé qué radio. ¿Cómo se atinase las dos cajas? No, no, un horror. ¿Y alguien te asistió? ¿Cómo se podés hacer? ¿Cómo puede ser pisi y caca? ¿No te asistió alguien, una Marcela Tauro? O sea, pisi y al toque y caca. ¿No te asistió alguien que salía también? Pisi y caca. Dejarme entrar al baño del canal. Pero ya era retarde. Llevando el castor con una tanza. Te quiere invitar entonces a que vengan los espectáculos conmigo. ¿Me querés invitar? Sí. A Ganglio. A Ganglio. No, a Ganglio. A Ganglio que tenemos el show. En el Ruggeri también, altísimo. ¿En el Ruggeri qué es? El Ruggeri es un restaurant-cena-show. El Ruggeri. El Ruggeri es un restaurant-cena-show. El que hace la guerra de canelones. ¿Guerra de canelones qué es? Claro. Y es una casa de pastas que de pronto le decimos al Ruggeri, pero no se llama Ruggeri, pero él es fanático, enfermo al Ruggeri. Tiene todos cuadros de Ruggeri el lugar. Ay, Dios mío. Le dicen al Ruggeri. Además, yo pensé que era algo que cambiaban, intercambiaban platos o algo. No, claro, yo pensé que era como una competencia de canelones, se tira los canelones. El que más come gana los canelones. Es una guerra de pastas, hermoso. Ah, se tira con los añelotis. Claro. Y después, sábado a la noche, quiero que venga Bulbatrónica también porque vamos a hacer el espectáculo con la galaxia. Bulbatrónica. 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 Ah, Bulbatrónica. Bulbatrónica, a ver, a ver si lo conocés. No tanto, nunca lo escuché. Es que tiene forma todo de Bulba, el lugar gigante. ¿En serio? Ay, chicos, no conocen nada. Ustedes tienen que salir a la noche conmigo. Ustedes, basta, salgan de acá de Palermo, de Betite y Andate, y esa boluda que se iban a ustedes. No, Betite y Andate. Basta, estos locales, todos muertos, gente sin alma. No, bueno, no sabíamos, nunca nos invitaron. Sabés lo que es la Bulbatrónica, espectacular. Me gustaría Bulbatrónica, pero ¿tiene forma de Bulba por afuera o por adentro también? Por afuera, no. Ah, pues es todo un laburo hacerlo por adentro también. ¿Por qué hicieron a útero? Se estrelló contra las paredes, yo pongo en colchones. No, útero era otro, ¿no? De los que ustedes iban. No. ¿Otro boliche? Uretra. Ah, uretra. Ah, uretra, uretra. Ese es mítico. ¿Qué? Enfrente de Cuerpo Cabernoso, una venía acá te roban. Cuerpo Cabernoso. ¿Ustedes esos boliches sobrevivieron a la pandemia, decís? Eh, sí, todos. Porque muchos se fundieron por tener que estar... Y si ahora tiene la agenda llena, acaba de decir, por eso mismo. No, pero ustedes estuvieron cerrados un año y medio, se supone. Todos... ¿Ah, sí? ¿Durante la pandemia hicieron otra cosa? Y sí. ¿Qué hicieron? El dueño de uretra vende medicamentos. ¿Legalmente o estás diciendo... Sí, sí, sí. Y también el dueño, el dueño de Cuerpo Cabernoso, es policía. ¿Es como un policía que se puso un boliche? Sí. Es muy normal. Eso está bien, eso es normal. Está, ahora el hermano de él, el Charlie, está preso por un malentendido. Siempre por... Malentendido, total. ¿Qué malentendido? Mirá lo que creen, lo mal pensado que es la gente. Creen que él prendió fuego su propio local para cobrar un seguro y poner otro boliche. Pero es que la gente siempre piensa eso, está mal. ¿Quién haría algo así? Y todo porque él, en una confusión, es borracho, estaban jugando al truco. Él y el piranía. Y le dice... El piranía. Y le dice, no, ¿cómo me va a cantar? Vale cuatro, qué sé yo. Y él sin querer, él estaba prendiendo un cigarrillo. Y cae. Y patea justo un vidoncito de nafta chiquito. Así que tenían, por las dudas, para el generador eléctrico. Pues si se corta la luz, no va que ni se dan ni cuenta. Porque estos dos ya no le andan la nariz, no le andan la nariz. Ah, claro. Entonces no se dan cuenta, ¿viste? Y sigue jugando. Pero no se dan cuenta el olor a nafta. Y al rato, justo, bueno, estaba colmado el cenicero. Entonces dijo, no voy a apagar la colilla en ese cenicero que ya está explotado. La tiró al piso. Ah, biológico todo. Y cuando tira la colilla al piso... ¿Se prendió toda la casa? No. Todo el local. Se prendió todo el local. Y cobró el seguro y después hicieron pericias. Y cobró el seguro y ahí abrió el de enfrente. ¿Y por qué cae preso? ¿Porque hicieron pericias y le dijeron que fue intencional? Él, ¿sabes? La verdad, para mí, hay más intención por parte de la fiscalía. Eso no debería estar pasando. ¿Cómo no va a aprender? Fue su propio local. Nada que ver. Pero si hacen pericias y determinan que sí fue intencional, que es lo que debe haber pasado, es un delito. Sí, porque las cámaras... Visto en una cámara de seguridad. ¿Viste el replay en el fútbol? Vos sabés que siempre parece falta. Cuando lo ve en cámara lenta... En cámara lenta todas las jugadas son faltas. Y lo ve en la cámara de seguridad y pareciera que él tira el bidón de nafta así y tira la colilla. Ahora, pero es que... Espera, pero si no lo pones en cámara lenta, ¿qué forma hay de que no te des cuenta que estás agarrando? No, porque Andy dice que lo pateó sin querer el bidón y en la cámara se lo ve tirando la nafta con sus propias manos. Entonces, ¿cuál es el malentendido? ¿Esto lo sabe el juez Pezón? ¿Esto es un delito? Sí, pero igual él, el dueño, está libre. El dueño está libre. ¿Quién cayó preso al hermano? El hermano. El dueño está libre y se puso el laberinto de las rosas. ¿El laberinto? El laberinto de las rosas, que es un lugar súper así glamoroso, glamorín. Que es súper exigente también. Ah, también es súper exigente. Es salón de fiestas y de casamientos. De día, de noche. Lo tiene en el Puma Rodríguez. ¿Eh? ¿Lo tiene? Al Puma Rodríguez lo tiene. ¿Cómo lo tiene en el Puma Rodríguez? Ay, le pagó al Puma Rodríguez. Le pagó al Puma Rodríguez a la mierda. Lo tiene directamente. Lo tiene al Puma Rodríguez. No puedo creer. Caísimo. Exigesísimo. ¿Eso está cerrado? Exigesísimo. Y no como de solo. Claro. ¿Está cerrado si es un show que va a venir o que ya está? No, no, no. El salón... No. ...viene con el Puma Rodríguez. ¡Ja, ja, ja, ja!